Estamos de regreso y Tejano Junior, es momento de recordar a tu padre. ¿Cómo recordar, cómo hacer un homenaje a Juan Conrado, excelente gladiador a ya algunos años de su fallecimiento? Sí, pues bueno, esas son imágenes creo del Toreos. ¿De Nesa? De la Nesa, Arena Nesa, Arena Nesa. Sí, no hombre, imagínate, escuela que tengo, buenísima, fuerte de mi padre. También campeón de diferentes pesos y categorías y pues cómo no ir tras de sus pasos. Una historia grande, la del Tejano, cómo igualar el Tejano Junior a su padre. Muchos piensan que por ser Junior se tiene que llevar la misma carrera, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero cómo llegar a esos planos a los que llegó tu padre. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que cada quien forma su propia historia y su propia carrera. La verdad es que la carrera de mi papá fue impecable. Muchas cabelleras, muchos campeonatos, alguna que otra máscara, buenas agrupaciones. Eso sí, yo creo que tenemos mucho en común, papá. Yo creo que nos gusta trabajar mucho en compañía de otra gente. Por ejemplo, ahorita estamos viendo las imágenes ahí con Silver King en contra del engendro. Buena pareja que formaron ahí los efectivos por ahí en los noventas. En los ochentas hizo los Misioneros de la Muerte al lado del Signo y el Negro Navarro. O sea, siempre mi papá se acopló con mucha gente para poder formar buenos grupos y ya es lo que a mí también me ha gustado. ¿Qué es la mayor característica que el Tejano Junior heredó de su padre? ¿Ser el coraje, será la técnica, la rudeza? ¿Qué es lo que tú crees que hayas heredado? Fíjate que mucha gente me ha externado que la rudeza, porque cuando yo luchaba como gladiador técnico, la verdad es que tenía como un estilo muy particular. Y ahora que ya soy luchador rudo, mucha gente me ha externado que tengo muchos ademanes o muchos, la forma de caminar o la forma de expresarse muy parecida a mi padre, ¿no? ¿Cómo te sientes mejor? ¿De rudo o de técnico? De rudo, de rudo, 100%. Lo traigo en la sangre, mi papá fue un gran rudo, la verdad, y pues es el nacimiento, la rudeza, ¿no? Hablando de rudeza, vamos con la siguiente imagen, donde formaste parte de una agrupación que causó escándalo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Precisamente fuiste parte importante de los Perros del Mal. ¿Qué pasa a la partida? Ok, más bien, ¿cuál fue tu experiencia con el Hijo del Perro Aguayo y con este grupo? Bueno, este, híjole, grupo muy importante dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, desgraciadamente o desafortunadamente ya no están aquí en la empresa, pero la verdad es que parte muy importante de mi carrera ha sido el hecho de haber llegado a los Perros del Mal. Fue como que un peldaño muy grande de los cuales escalé para llegar a ser estrella dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este, agradezco en ese momento a todos los compañeros que estamos viendo ahí en pantalla que fueron parte fundamental dentro del grupo y que me ayudaron a mí a tomar mucha experiencia como luchador dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Te llegaron a invitar cuando se van independientes a que tú te unieras con ellos? Sí, en dos o tres ocasiones me llegaron a invitar, pero creo que nunca me convencieron del todo y la verdad es que dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre me he consolidado como luchador estrella y estoy muy a gusto y la verdad no me interesaba salir de la empresa. Y ahora a tiempo, tal vez el perro algún día regrese al Consejo Mundial de Lucha Libre, no lo sabemos, pero por lo pronto el futuro es, el presente es, los hijos de Laberno con los compañeros que ya has mencionado. Le doy la bienvenida al monje que también tiene las llamadas esta tarde aquí dentro del programa Tercera Caída. El monje, Ordo, muchísimas gracias. Aquí me trae la ruta en Corea del Tejano. Sobre todo mandar saludos. Nos felicitan al Club del Monje desde los Reyes, Michoacán. Saludo a todos, a Aide, Paola, Lupita, Susanita, Mayra, Fátima, Valeria, Dianita, Ramón Cervantes, Beto, Eric, Alex y Altoso. ¿Y que cuándo va Tejano a los Reyes, Michoacán? Pues nada más que haya un promotor que se anima a hacer luchas y que nos dé por allá con gusto iremos. Familia Grandes López de Tehuacuá en Puebla, ¿Por qué Místico es una réplica de Rey Misterio? Saludos al programa, saludos al Tejano de Laura Lenojona de San Andrés. Besos para el Tejano. Carlos Rigoberto, muchos saludos y felicitaciones al programa y también saludos al Tejano. Muchas, muchas gracias por los saludos. José Carlos de Morelia, Michoacán. ¿Cuándo regresa el Undertaker? Pues es un misterio, ¿no? Posiblemente en el verano, posiblemente. ¿Y que si es verdad que John Cena es homosexual? No, no creo. No, se acaba de casar. Creo que se casó precisamente durante la gira en México, creo que se estaba casando. Juan Ochoa de Jacobo, Michoacán. Felicidades al programa y saludos al Tejano Junior. Gracias, igualmente. Y el Ángel Ruiz, Cornejo de Querétaro. Tejano, ¿qué satisfacción tuviste al pelear con Último Guerrero? Híjole, la verdad es que me dejó la experiencia de luchar con un gladiador de otro nivel y saber que puedo llegar a ser estrella dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, que puedo encabezar un programa y que, bueno, solamente fueron algunos momentos los que me distraje, sino ahorita yo fuera el campeón universal. ¿Cuál ha sido tu rival más difícil de todos los que te has enfrentado? Yo creo que no hay rival pequeño, ¿no? Todos los rivales tienen alguna dificultad, pero hasta ahorita yo creo que el Último Guerrero ha sido el que más me ha costado trabajo, puesto que en luchas de mano a mano me había sacado yo la victoria. Ya lo comprobé, por ejemplo, con Atlantis, con Heavy Metal, con Máximo. Esta vez yo pensé que podía sacar el mismo resultado, pero no se dio así. Lo que quiere decir que entonces su Último Guerrero demostró ser un rival muy fuerte. También Hernán Sosaya de La Noria de Xochimilco te manda saludos al Tejano. Te desea mucha suerte en tus próximas batallas. Y pues bueno, el tiempo se nos acaba y Tejano, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde aquí en Tercera Caída y que venga lo mejor para tu carrera. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que no se despeguen del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tejano tiene varias cosas guardadas y ahora voy por el campeonato mundial pesado del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este Último Guerrero no es una amenaza. Eso no se va a quedar así. Voy por ti. Pues bueno, le agradecemos al Tejano Junior que haya estado aquí con nosotros. Y nosotros vamos a regresar con más a este programa de Tercera Caída con información de la lucha internacional y también del cibernético que está de regreso en AAA. ¡Gracias!